En lo que sí somos mucho más autoritarios es a la hora de seleccionar a qué gente de izquierdas viene. Nos tiene que gustar. Con el caso del Partido Popular o del PSOE, pues bueno, tenemos cierto criterio, pero afectamos más o menos a quien nos manden. Con la izquierda no, porque esa es nuestra línea y esa nos parece crucial. Si viene alguien de izquierdas y no nos gusta, no vuelve, porque eso sí que es línea de programa. Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a la turca. Invitamos a personas concretas de Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista que nos gustan y que contribuyen a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa. Y hemos recibido presiones de por qué no traéis a no sé quién, que es el coordinador o el secretario, porque aquí mandamos nosotros. ¿Por qué no elegís vosotros un coordinador o un portavoz que ahí me guste más? Porque mandáis vosotros. Pues esto es exactamente igual. Nosotros somos un partido también y construimos una línea política y nos dotamos para eso de la gente que más nos interesa. Nadie tiene cuota en la tuerca.